En horas de la tarde, en el sector del barrio La Nueva Esperanza, se presenta un hecho donde hay dos personas lesionadas por arma de fuego, son trasladadas inmediatamente al centro hospitalario, desafortunadamente allí una de estas personas fallece, es una adolescente de 14 años, en el momento se avanza en los procesos investigativos con el fin de establecer los responsables de ese desafortunado hecho. Queremos invitar a la comunidad, a la ciudadanía, a informar hechos que nos permitan la judicialización de estas personas o cualquier hecho de tipo delictivo que nos permita capturar a delincuentes relacionados con tráfico de estupefacientes, lesiones personales, delitos contra la vida.